Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al capítulo 101 de Final Fantasy X HD Remaster Bueno posiblemente este sea el último capítulo de lo que llevamos en esta partida chicos Es decir, bueno ahora lo explicaré un poco más a fondo esto, vale, porque Dado que ya nos queda nada para acabar el juego, estamos a punto de cumplir el final de la serie Seguramente además el siguiente capítulo sea el último ya de la serie, vale, así que Por tanto, bueno, los jefes finales, evidentemente bajo estas estadísticas, pues van a ser pan comido Vale, así que lo que haré, lo comenté además si no me equivoco al llegar justamente a la parte final de la historia Que es el interior de Sin, pues lo que haremos en el siguiente capítulo será cargar, vale, cargar justamente esa partida Que teníamos hecha antes de, bueno antes no, mejor dicho, justamente cuando llegamos al último punto de guardado del juego Chicos, más que nada para que los jefes finales, pues digamos cuesten un poco, vale, bajo estas estadísticas Evidentemente serán pan comido, vale, así que cargaremos otra partida que tengo ahí guardada Con las estadísticas bastante cambiadas, diría yo Los parámetros, ninguno supera en el 100, me parece 100 puntos, así que esa partida pues será La que cargaremos en el siguiente capítulo, chicos, vale, así que Bueno, pues que más, vamos a ver Ahora vais a ver que, pues todos los personajes están al tope, chicos Todos los parámetros, incluida la suerte, pues están a 255, como veis Vale, esto me ha costado bastante tiempo la verdad, de hecho por esto quizás he tardado un poco en subir el siguiente capítulo Es decir, este, el 101, porque me he tirado entrenando un poquillo a los personajes a los que me quedaban por petar Para que, bueno, pues todos estuviesen a 255, vale, así que el tablero ya con todos está al tope Vamos a ver Tanto con Kimari como con los demás, pues todo el tablero, todos los nodos están activos, chicos Con Waka, pues igual Me ha costado bastante tiempo la verdad, sobre todo, bueno, el mero hecho de elevar la suerte Que me quedaban unos cuantos personajes por elevar, pero ya por fin Están conseguidos, chicos, todos a los 55 Bueno, a ver, vamos a ver, no sin antes, hay un pequeño detalle Vais a ver que, vamos a ver, si utilizamos una esfera de cifras Vais a ver que está este punto de suerte sin activar ¿Por qué? Vamos a ver Dado que la suerte está a 255, pues os preguntaréis que por qué este nodo está sin activar Pues muy simple, vamos a ver, al activarlo vais a ver Que no está en algo, vamos a ver Si salta o no salta Vale, ahí lo veis Amo de las esferas, el trofeo que quería sacar justamente grabando la serie Chicos, por eso he dejado ese nodo sin activar para en este capítulo, pues, digamos, activarlo Vale, así que ya tenemos, pues, todo el tablero completado con todos Chicos Vale, así que Bueno, pues otra cosa más importante Si os fijáis, la vitalidad de los personajes no alcanza el tope Que son 100.000, como ya lo he ido comentando varias veces ¿Por qué ha sido esto? Pues muy simple Dado que, bueno, ya diría yo Con 100.000 de vida, este combate que nos queda Que es Sumum Que, bueno, la vamos a vencer ahora en este episodio Capítulo 101, pues, es inútil, ¿vale? Esto, bueno, más que nada lo he querido hacer para ahorrar tiempo Chicos, en lugar de subir la vitalidad, pues, he llenado los puntos vacíos Con un parámetro que, bueno, sería inútil, ¿no? En este caso, pues, lo he llenado con esferas de PM, como veis En todos los puntos vacíos que sobraban El tablero, pues, se lo he ido llenando Con las esferas de PM Más que nada para esto, para ahorrar tiempo Porque quizás si lo hubiese llenado con vitalidad Con esferas de vitalidad Hubiese tardado mucho más Así que, dado que ya, bueno Estoy un poco Eh, desesperado, ¿no? Por así decirlo, para acabar la serie Porque ya, capítulo 101, joder Pero, en fin Ha sido por esto, ¿vale? Vamos a ver De hecho, no sé si Poniendo una defensa con expansión de PM Que la tiene con Tidus Esta es Vais a ver que sí El PM está a 10.000 Que es el tope ya Con expansión de PM Vale, así que Esto, evidentemente, pues Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, esto lo he hecho Más que nada por mi propia cuenta Chicos Dado que ya hay 100.000 de vida Con este tipo Con el que nos queda matar Que es Summon Pues Eh, con esta vitalidad Con 20.000 Se va a hacer un combate De lo más fácil, ¿vale? Así que Bueno, pues dicho esto Vamos a por el combate este Vamos a ver De primeras Vamos a empezar a poner Matidus Amelwaka Y Riku Perfecto Vale, los tres Con sus armas celestiales Bien Vale, defensas Pues las perfectas A ser posible En este combate Sobre todo con expansión de vida Digamos que Este combate Superarlo con 10.000 Eh, bueno No es imposible Se puede vencer Pero cuesta Cuesta bastante, ¿vale? Diría yo que Fijaros Costaría más que Verdugo final Inclusive Pero Para que sea un poco más De evadero Y un poco más fácil Pues con expansión de vida Y con 20.000 20.000, 30.000 Más o menos Pues este combate Se hace fácil, chicos Eh, bueno ¿Qué más habilidades? Pues Cinta También va a ser útil Autofénix Sobre todo Y Autoprisa Si no tenéis Autofénix Pues Autocoraza Vale Así que Vamos allá Vamos a cambiar Los tipos de turgo Vamos a poner ahora Gallardía Con los tres Vale A ver Importante Vamos a A dejar en el inventario Las primeras ranuras Pues objetos Que sean fáciles de combinar Como estos, por ejemplo Llave de la victoria Y probaje mágico Vamos ahora a utilizarlos Con Riku Con su turbo Para que sea más fácil Localizarlos Pues en la primera posición Del inventario Los ponemos aquí Y creo que ninguno más Solamente vamos a utilizar Un turbo Bueno, a ver Vamos a ver Sí, bueno Solamente este turbo Pues venga Vamos allá Ya sabéis que Bueno, para desbloquear A este tipo Que lo hicimos En los tres últimos capítulos Pues hace falta Capturar a todos los enemigos De todas las zonas Diez veces Vale, aparte de esto Pues hay que vencer A todos los enemigos De creación por especie Todos los de por zona Y los de máximas creaciones Hasta este Dragón divino Vale, así que Una vez lo tengáis Todo esto Todos estos requisitos Pues os aparecerá Sumu, chicos Así que Vamos allá Va a ser un combate largo La verdad Porque este tipo Tiene diez millones Ya lo dije Así que Vamos a ver Lo que nos dura Para empezar Bueno, comentaros que Si os falta un turbo Con Kimari Que es el último Resplandor Pues de este tipo Se le podéis quitar Ya sabíais que este Bueno, este turbo Se aprendió justamente Con la lucha De Ante Omega En Ruinas Omega Vale, pero Digamos que había Otra posibilidad De conseguir ese turbo Y bueno, ese Vamos, esa posibilidad Justamente habla Con este tipo Vale, si le hacéis Alma de dragón Pues Digamos, le quitaréis La última técnica De Kimari Resplandor Vale, así que Vamos a ver Pues lo primero Vamos a minimizar El gasto de PM A cero Con un tres estrellas Venga Vale Ahora, Waka Vamos a utilizar el turbo A ver Realmente no va a costar Porque va a ser un combate De lo más sencillo Además Si no me equivoco Todos los turbos La ruleta de chutes Y los turbos de Tidus Quitan el tope Como veis La putada es que ahora Nos contragolpe Nos hace un contragolpe Que es Artema Digamos que con turbos Pues siempre hace lo mismo O sea, ataque a Artema Pero bueno A ver ¿Cuánto me quitas? 14.000 Ostias Estás hormonado, tío No me hace quitas vida Joder Ha 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 A Riku Adiós Riku Joder Hostia puta tío A ver Vamos a pasarle el tubo a Riku Y vamos a usar con ella en el turbo ahora Una mezcla para que nos quite menos Los ataques Oh man Vale Vamos a ver Vamos a cambiar de De estrategia chicos Porque es casi Lo que tenemos que haber hecho es duplicar la vitalidad Vamos a ver Vamos a probar otro combate Venga Curiosamente esta es la primera vez que nos mata En todo el juego Vamos a ver A ver Donde esta el objeto que duplica la vida No tenemos No tenemos el objeto que duplica la vida a todos a la vez Solamente tenemos el que Se le duplica a uno solo Bueno pues venga Vale Ahora si es que antes con 20.000 quizás Pues ese ataque como veis Que nos ha matado Pues cuesta No se puede aguantar bien Así que Con el doble de vida Pues ahora si A ver con Riku Vamos a mezclar Este objeto Vamos a ver Con este Con esfera llave Y nivel 3 A ver Donde coño esta Este objeto Esta esfera llave Aquí Que sale con esto Sale Cuartete 99 Muy bien Con ese turbo Digamos que ahora Pues Todos los objetos De curación Y de Y de daño Que causan daño Pues causan el tope Que son 10.000 Sin espacio de daño Vale Dicho de otra forma Si usamos ahora el comando rezar Pues Nos restaura el tope 10.000 Vale Así que ahora Sería más fácil aún Ahí lo veis Utilizando Bueno Cualquier tipo de poción Otra poción O ni poción Pues curaría también el tope 10.000 Vale Ahora si Muy bien A ver Vamos a ver Vamos a pasarlo otra vez El turbo a Riku Venga Bien Y ahora Vamos a mezclar esto Más esto Para que el turbo Ahora pues suba más rápido La barra turbo En menos turnos Digamos que Entramos antes en turbo Así que Otro beneficio más Para este Este gran combate Vamos a ver Sigamos con golpe rápido Venga A ver Y ahora A curar A ver Otra vez el turbo a Riku Venga Vamos a seguir mezclando más cosas Todas las mezclas posibles Siempre vienen bien En este combate Vamos a ver Pues ahora Vamos a mezclar Dos fluidos de salud A ver Donde están Aquí Vale Donde están A ver Pues vamos a aprovechar para Utilizar autolázaro Venga Digamos que el tipo este Bueno, tiene un ataque que es Bueno, justamente la técnica de Kimari Resplandor Que bueno, al utilizarla Pues nos quita al tope de vida 100.000 Así que Por mucha defensa que tengamos Y mucho Mucho beneficio de coraza y demás Pues ese ataque nos mata Así que A ver lo que quita eso ahora Vale, se aguanta bien Bueno Vale Vale, a ver Pues venga Autolázaro Aguaca Estamos en rompebrazo Bueno Maldición, eso sí Hay que quitarlo cuanto antes Vamos a ver 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 Bueno, hasta el blitz parece que me he quitado el tope de vida Bueno, aún así bastante, 60.000 por golpe ya es bastante daño A ver, bicho grande, seguro que ya te queda menos de vida Vamos a ver, vamos a mezclar más objetos Venga, vamos a mezclar este Más una piedra de luz, para que el turbo, bueno, suba aún más rápido Ahí lo he visto, ahora sube mucho más Así que ahora, supongo que, bueno, con esas mezclas Y con el tipo de turbo que hay ardía puesto Bueno, digamos, entraremos en turno En turbo, perdón, en unos 3-4 turnos Por cada personaje, así que Ahora más facilidad teníamos Venga, vamos a ver A ver, quieto parado Vamos a curar un poco Como nos haga otra vez el ultra resplandor Ese nos mata A Tidus Vale, a Tidus quizás sí lo mataría Pero ha atacado, vale, bueno A Tidus quizás sí lo mataría Así que aguantas, tío Dios Bueno, mientras que no nos haga resplandor Pues todo bien Resplandor, no sé si ese ataque No sé si se llama de otra forma Creo que sí, se llama de otra forma Pero el efecto Vamos, la animación de ese ataque Pues sería igual a la de Kimari A la de su último turbo Pero bueno Como os he dicho antes Nos quitaría el tope de vida 100.000 Así que La única forma de evitar que Que nos mate a los 3 Pues sería con Atolázaro O bien Sacrificando a un eón con Yuna Pero bueno A ver, tío ¿Cuánta vida te queda? Por Dios Vamos a ver ¿Qué podemos mezclar ahora? Vamos a ver Ah, fin del mundo Vale, ese es el El ataque El ataque supremo Por así decirlo De este De este bestia A ver, tío Espero que esto no me complique El combate A ver Vamos Volver a la vida La putada es que ahora Todos los efectos Que hemos hecho con Riku Se van a la mierda A ver ahora Como coño Volvemos a la situación De antes Vamos a ver Es que no me fío, tío Vamos a invocar a un eón Directamente con Yuna O si no Sí, vamos a invocar a un eón A un eón Vamos a ver Venga Vamos a invocar Ánima Venga Ya sabéis que tenéis la forma Maravillosa De matarlo con Yojimbo Si no queréis ahorrar Eh... Bueno, ahorrar Eh... Directamente gastar mucho tiempo Entrenando a los personajes Para esta dura batalla Pues Utilizar a Yojimbo Con un Trasgrima Y ya está Y lo mataréis Al igual que Verdugo final Pues... Todos los tipos Que Yojimbo haga con ese golpe Pues los mata Chicos A ver Vamos a defendernos No No Mejor aún Atacar De... Venga Vale, menos mal que hemos invocado a un eón Por Dios Menos mal Joder Si no Estaríamos muertos Sería una putada La verdad Ahora Que ya está a punto de morir Supongo Que ya No le... No le quede... No le tiene que quedar mucho A ver Pues venga Vamos a aprovechar Todos esos turnos Para curar No creo que nos haga otra vez Ese ataque Pero Vamos a probar A intentar echar escudo Para que nos quite la mitad de vida ¿A quién? Vamos a ver ¿Quién es el que más vida tiene? Aguaca Venga Vamos a ver Vale Bueno Bueno ¡Gracias! A ver A ver tío Pórtate y no me mates ahora Por Dios Que ya tienes que estar Casi muerto tú Joder A ver ¿Qué podemos usar? Pues... Venga Igual que antes Salta motivación Vamos a ver Vale Ah La putada que con escudo Ahora La curación se veía reducida A la mitad Bueno Venga Venga Muerte ya tío Ahora me trabajo Muy bien Vale Estupendo Bueno Pues segundo jefe supremo Liquidado Muy bien Fijaros que yo creo Me atrevería a decir Que la estrategia Para llevar a cabo este combate Es un poco más difícil Que la de Verdugo final Pero bueno Un trofeo Vale Contra tu Nemesis Muy bien Perfecto No está Esferas OVNI Ahora diré para qué son Estas esferas Infatigable Para Waka Perfecto A ver Ahora salto una secuencia Y no está algo No está un objeto importante Chicos Que Básicamente este objeto Pues Va en la lista De objetos importantes No tiene uso Porque realmente Uno no se usa Pero Digamos que Bueno Este objeto solamente Nos hace Es como un título Vale Un título Un título Como que Digamos Nos dice que somos Los más fuertes De Espira No Y nos da esto Medalla de Hércules Que no sirve para nada Pero bueno Ya no aparecerán nuevos monstruos Pero puede luchar cuando quieras Cuando necesites entrenamiento Quiere estar esperándote Vale Muy bien A ver Aquí lo tenemos Medalla de Hércules La reciben los guerreros más fuertes Pues nada No tiene uso Es solamente para esto Chicos Para decirnos que somos Bueno Los más fuertes De Espira Por vencer a este tipo Aunque realmente Bueno Este objeto Nos lo tendrían que dar En lugar de vencer a Sumun Por vencer a Verdugo Final Pero bueno En fin Que no sirve para nada Chicos Vale Así que A ver Ahora ya que tenemos Todos los objetos importantes Están todos Vais a ver que Nos faltan dos Vamos Que hay dos ranuras Que no tienen objetos Esto es normal Vale Es completamente normal Aquí Diríamos que Bueno En este lugar Del inventario Iría El espejo empañado Por ejemplo Que digamos Cuando se usa Pues se desaparece Del inventario Vale Y en este otro lugar En este otro espacio Del inventario Pues iría El sable oxidado Que cogimos en la cueva Del orado robado Para conseguir el arma Celestial de Auron Cuando se usa Pues desaparece Del inventario Vale Por eso Al reunir todos los objetos Pues se quedan Estos dos huevos libres Chicos Aquí no va nada Vale Así que Pues fin del capítulo Chicos En el siguiente Pues Vamos a Como os he dicho antes Al principio de la serie A ver Nos ha ofrecido para Waka Ah vale Esto Es pasión de vida Muy bien Vale Pues en el siguiente capítulo Como os he dicho antes Cargaremos la partida Vale Para Bueno Que los combates finales Sean Un poco más difíciles Así que Espero que os haya gustado Chicos Este Este episodio Ha estado bien La verdad Y bueno Antes que nada Vamos a mirar Porque ya prácticamente Estamos a punto De sacar el trofeo de platino Chicos Vamos a ver Nos quedan Si no me equivoco Nos quedan tres Tres trofeos Que supongo que se sacarán Ya en el siguiente capítulo El capítulo final Vamos a ver Veamos Nos queda Vale Nos queda este Trofeo oculto Que es el que no está Nos queda este Y nos queda uno más Me parece Ah no Pues nos quedan solamente dos Dos trofeos Para sacar el de platino Muy bien Pues estos dos Se conseguirán en el siguiente capítulo Chicos Capítulo final Por otra parte Vale Así que nada Si os ha gustado este Este capítulo Puedes comentarlo Como siempre Chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima